¡Una, dos, y tres! ¡Ahí va! ¡Extra! Sea como sea, aquí no entran feas, pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar No hay lugar hasta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras bailamos bien que no, dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón, yo heart, yo heart, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas, brillan, brillan como stars Fuera fea, fuera fea, para ustedes no hay lugar No hay lugar hasta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad No hay lugar hasta de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Gasolina de verdad